Se trata de una propuesta que viene desarrollándose mucho, el elenco de teatro, como vos decís, que está dirigido por Fernanda Oro, en una propuesta que tiene que ver con un proyecto que se direcciona en esto de visibilizar artistas de distintas disciplinas y distintos lenguajes artísticos de Río Cuarto y de la región. En el caso concreto del proyecto apunta a una propuesta que hace referencia a cuentos desde acá y que hace una biblioteca de distintos autores de Río Cuarto con actores del elenco, con músicos y que van dándole el marco y el clima musical a cada cuento y también con ilustradores y artistas visuales que le dan la otra pata. Todo esto editado por la Unirío TV, en este marco de los 10 cuentos, se presentó a un concurso internacional que tuvo su epicentro en España a través de la Federación Española de Teatro Universitario en una propuesta que apuntaba a poner en consideración y compartir y socializar experiencias que tuvieron que ver con esto de teatro en pandemia. En este marco es que el elenco de teatro, a través de un cuento de Bachizala, que está ilustrado por Gericles, que está interpretado por Evaristo García y que está musicalizado por Matías Targueta, con la dirección de Fernanda Oro, obtiene el primer premio en lo que implica específicamente un rubro que hace referencia a piezas que duran entre 5 y 12 minutos. Bueno, y eso es, digamos, como la significación de esta participación. Y atrás de todo esto, que es un reconocimiento internacional al trabajo que viene desarrollando el elenco de teatro, hay una articulación de colectivos de artistas, de distintas partes que arman la técnica para poderlo llevar adelante, que ha significado realmente un trabajo muy significativo y muy interesante.